¡Viva esta luz que va de plaza tribal y va dedicado a esta idésima! ¡Viva esta luz! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, loco, aquí en este tema, este, yo empiezo un poco el estado de ánimo que tenemos a veces, viste, que no, está un poco afaneado, un poco depresivo, un poco oscuro por ahí, bueno, por eso el tema este se llama oscuridad, loco. Gracias. 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 Gracias.